Dos primos oriundos de la ciudad de Acayucan cumplen seis meses como desaparecidos. Dio a conocer en su página la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz. Se trata de los estudiantes Eder de Jesús Lázaro Jiménez, de 19 años, quien como seña particular presenta una cicatriz en la frente a la altura del cuero cabelludo, y su primo Alejandro Delgado Lázaro, de 22 años, quien presenta una cicatriz en el brazo derecho, quemaduras en el cuello y tatuajes en las muñecas. De acuerdo a la información difundida, los jóvenes acayuqueños desaparecieron durante el pasado 28 de marzo del presente año en situaciones desconocidas. Un joven de tan solo 19 años fue acribillado por sujetos desconocidos armados cuando caminaba en la avenida principal de la localidad Los Álamos, del municipio de Huatusco. El infortunado fue identificado por sus familiares como Luis Manuel N. alias Elmani, quien tenía domicilio conocido en la colonia Centro del municipio de Huatusco. Se conoce que hombres armados interceptaron al masculino y sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones aprovechando el intenso aguacero que se registraba, por lo que no hubo testigos de la ejecución y lograron darse a la fuga sin que ninguna autoridad lo impidiera. Un hombre enfermo de alcoholismo murió afuera de una tienda de abarrotes en el barrio Zapotal de la ciudad de Acayucano. El hallazgo se registró a las 11 horas de este martes sobre la calle Altamirano, esquina Antonio Plaza, en el sector antes mencionado, cerca de la terminal de Mixto Rural y la base de la Policía Naval. Propietarios de la tienda se percataron del deceso del ciudadano identificado como Jorge de aproximadamente 65 años, quien durante muchos años se dedicó al oficio de taxista. De acuerdo a los vecinos del sector, el apodado Trascabo era integrante del llamado Escuadrón de la Muerte y se dedicaba a realizar mandados a algunos comerciantes. Andrea N., allegada a Karime Macías y hermana de la exdirectora del DIF estatal Astrid N., promovió un amparo en contra de una orden de aprehensión. La Fiscalía General del Estado obtuvo la orden de captura de un juez local. Sin embargo, la investigada consiguió una suspensión provisional de una autoridad federal mientras se desarrolla el juicio. Cabe señalar que durante el sexenio de Javier Duarte, la investigada no fungió como funcionaria pública. Sin embargo, mantenía cercanía con Karime Macías y, según medios locales, se hacía cargo del manejo de Casa Veracruz. Hay que recordar que Astrid N., quien se desempeñó como directora del DIF, también promovió varios amparos tras ser relacionada con desvíos millonarios en el organismo asistencial. Un hombre de 49 años, que se encontraba reportado como desaparecido, fue localizado sin vida flotando en las aguas del río Atepexia, ubicado en la localidad Atzingo del municipio de Texhuacán. El finado fue identificado por sus familiares como José Galvez de Kilkiwa, de 49 años, y quien tenía dos días que no llegaba a su casa. De acuerdo al reporte policial, durante la mañana de este miércoles, los familiares emprendieron la búsqueda de José, debido a que desde hace dos días no llegaba a su domicilio, encontrándolo en el mencionado río, el cual presentaba lesiones en la cabeza al parecer cortocontundentes, por lo que no descartan se haya tratado de un homicidio. Tras una persecución a balazos, el mecánico acayuqueño Félix N., de 30 años, fue detenido por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval al circular a bordo de una motocicleta con reporte de robo y traer consigo siete carrujos de marihuana. Fue durante este miércoles en la congregación Teodoro de Esa, donde elementos policíacos que realizaban patrullajes de vigilancia y prevención del delito, se percataron que el ocupante de una motocicleta itálica F200 evadió un filtro de vigilancia. De inmediato se registró el seguimiento de la motocicleta y fue frente al domo donde fue detenido Cruz Crisanto. Al realizarle una inspección a una mochila, las autoridades localizaron marihuana presuntamente con fines de comercialización y se percataron que la motocicleta tenía reporte de robo. La mañana del miércoles se registró un aparatoso accidente entre un automóvil Yaris y una camioneta de redilas repartidora de agua purificada. Esta última quedó volcada sobre la avenida Justo Sierra, casi a esquina Roma, Colonia Nueva Mina. Una persona resultó lesionada. Imagen del Golfo